El bombardeo está por terminar. Pasadas las elecciones, los mexicanos habremos sido rafagueados con 59.731.200 spots de televisión y radio. Pero, aunque niegues como Pedro a Cristo ser parte de la audiencia de esos medios, seguro que te tocaron muchos, que digo muchos, muchísimos, nada más como por molestar. A ver, dimensionemos, si cada uno de esos anuncios fue de 30 segundos, entonces en seis meses y medio, desde las pre-campañas, nos habrán recetado el equivalente a 56 años, nueve meses, una semana y seis días de propaganda política. Pero hubo momentos incluso divertidos, ¿no? Ahí conocimos, por ejemplo, al buen Joao y que ganó muchas simpatías con su rolita naranja, pegajosa y hasta entrera, ¡ah! y faltan las redes, ahí fuimos testigos. De grandes, jitazos, varios de los que recapitulamos aquí mismo en nuestro Netflix y Spotify electoral, la chaira arrepentida, el chavo chaca, la niña bien y hasta la señora bien. Bueno, incluso vimos a un candidato presidencial en modo superhéroe de anime. Observamos el disparo y vuelo de muchas cacayacas entre candidatos, escándalos de corrupción, opacidad, trapitos al sol, etiquetas de neoliberal o de populista, carteles en los debates, carteras escondidas por si las recanijas, dudas, etc. Hasta en las propuestas de campaña, vimos varias percibidas como desproporcionadas, voladuras, chifladuras e ideas bien intencionadas pero que terminaron en la chacota generalizada por la forma de su planteamiento, te acuerdas de Valeria Treviño, la candidata independiente a legisladora en Nuevo León, lo suyo es que un líquido no tan vital aunque sí muy popular. Sea más barato, yo les propongo, si soy diputada federal del IV Distrito, bajar el precio de la cerveza como la ven, salud, raza, mayor que pero eso sí, si el aspirante a la alcaldía de Monterrey, por el partido verde, Alberto Madero, gana la elección, habrá mano dura para quien combine alcohol con el volante. En mi gobierno si alguien es sorprendido manejando ebrio se le va a detener y en la mañanita a las 5 de la madrugada ya va a estar plantando árboles para pagar su fianza, aquí. Ningún policía va a tener contacto con dinero, sentenció en sus redes sociales, mayor que otras estrategias de campaña que buscaron ser originales chocaron con el descrédito y la reprobación de muchos en las redes. A la candidata del PRI a diputada por el Distrito 17 de Sinaloa, Paola Gárate, se le ocurrió ofrecer, tengo preparado mi PAC para pasártelo al WhatsApp. Al recibir las solicitudes, en vez de una colección de fotografías o vídeos en poses y atuendos provocativos, enviaba una serie de imágenes con su propaganda política. Unos la vapulearon por el engaño y otros porque vieron su marketing ofensivo y denigrante. Tuvo que disculparse, mayor que la estrategia de la candidata poblana a diputada por el Distrito 17, Ana Sofía Orellana, del partido Nueva Alianza, fue iniciar campaña con fotografías sensuales en Tinder, la red social conocida por abrir la posibilidad de encontrar pareja sentimental o sexual. Eso también desató la polémica hasta que llegó el giro de más alto impacto, su propuesta de castración química a los violadores y penas mucho más severas a quien atente contra la integridad física de las mujeres, mayor que la más sonada de... Las ideas sobre castigos corporales, por supuesto, es la de mochar la mano a quien robe, que planteó Jaime Rodríguez Calderón, candidato presidencial independiente conocido como el Bronco, mayor que... Vídeo, López Dóriga vía YouTube, de todo y para todos los gustos y preferencias. Desde las propuestas más audaces hasta otras interesantes y realistas pero que incluyen la duda sobre quién las plantea. Es más, la supuesta posible cortina de humo de la participación mexicana en el Mundial de Fútbol está disipada. En caso de lograr el famoso quinto partido, los octavos de final México tendría que jugarlos el lunes 2 si queda como segundo de grupo o el martes 3 de julio si pasa en primero. El día de la jornada comicial podríamos ver un partido de España o Portugal enfrentando a Uruguay o a Rusia, pero no se va a mover la fecha de apertura de urnas ni la fiebre futbolera va a lastimar la participación ciudadana, escribe el consejero electoral Marco Antonio Baños. Tampoco te preocupes mucho por la manipulación en redes. Ya te la sabes, los ejércitos de bots son capaces de crear y neutralizar tendencias artificialmente, a veces las minorías muy ruidosas parecieran mayorías y en este universo la manipulación publicitaria consiste en empatar lo que quieren venderte con tus intereses. Solo haz que prevalezca tu propio criterio, bueno, ni la muy escandalosa, mañosa y oscura Cambridge Analytica entró al quite, curiosamente gracias a un partido político. Como nos lo explicó ya oportuna y ampliamente Vicente Rendón aquí en Cultura Colectiva News, el PRI rechazó su ayuda pero si le pagó una buena cantidad en millones de dólares para que tampoco trabajara con otros. Todo está puesto, el arroz está por cocerse, la noche de este domingo sabremos quién será, muy posiblemente, el próximo presidente de México. Utiliza tú. Si te sirve una sugerencia, haz a un lado la paja, el ruido y hasta el cotorreo de las campañas, disecciona las propuestas de cada partido y candidato, analízalas a la luz de la realidad, júzgalas y hecho ese ejercicio profundo de reflexión, vota libremente. Es algo de lo mejor que puedes hacer por tu país, Samuel Prieto periodista y productor audiovisual www.samuelprieto.com Las columnas de opinión de Cultura Colectiva News reflejan sólo el punto de vista del autor.